Nada, a ver Acércate Ay, huele rico Ay, no me hubiera comido esas papas Ni modo Y la que soporte Ay, no, que triste es Oye, ¿no sientes que me voy a ir mañana? A mí no me gusta viajar sin ti ¿Eso lo vas un día, mi amor? No ¿Sí? El sábado regresa hasta la noche ¿Por qué? Porque no viví en los huelos Ahora resulta No, eso es cierto Te parece que lo cambiaste No, no, no Me habías dicho que ibas a venir temprano Te voy a mostrar para que me creas Te dije que yo iba a volar a las 7 de la mañana Me dijiste que ibas a venir mañana temprano Sí, sí, mira Yo pensé que llegaba temprano Pero ve Yo pensé que llegaba a las 10 a.m. Mira, aquí está el vuelo 7.45 a.m. Y yo dije Ah, llego a las 10 a.m. No, llego a las 10 p.m. Tú mames, 8 horas de vuelo Qué puta hueva Qué bueno que no fui Voy a estar atorada en Monterrey Bendito sea Dios que no fui No, mami, no ¿Me vas a extrañar? ¿Eh? ¿Me vas a extrañar? Sí Mucho o poco ¿Verdad que no vas a salir de la calle? No, sí ¿Por si voy a celebrar mi cumpleaños? No Mi cumpleaños cae el lunes Lo celebramos el domingo Ah, ¿por qué? Si tú te vas a una fiesta Yo no tengo la culpa No No Bueno, yo el sábado lo celebro contigo ¿Vas a ir al antro? Se puede ver el sábado, ¿no? El sábado voy contigo Yo voy mañana No, mañana no me vayas ¿Mañana qué día es? Viernes No, mañana voy Mejor el sábado Amor, ¿pero por qué? Para que voy contigo A ver, el sábado El sábado, mejor el sábado ¿Puedo dejarme vacío? Sí, sí Aparte Capaz se pone el mismo día Hasta luego Mucho gusto Hasta luego Adiós Adiós Ya no estamos esperando Que la receta salga aquí El sábado No No, no me estoy chantajeando en internet No me estés metiendo presión en internet Porque luego la gente me va a atacar El sábado Por eso lo vas a hacer No No, deja de hacerlo Amor No, no está chido que lo hagas Pero yo quiero celebrar ¿Por qué estás eso en la cámara? ¿Qué? Te está sacando el caso Ay, pues De estar bailando se mató Te vio 19 mil personas Te vio Dice Festéjalo conmigo Ay, pobre perra Todavía se ve crudo Mira Como dice Dagoberto ¿Viste? Ven que es solo Como dice Dagoberto Brian que es solo Qué mal Dice Dagoberto No, siempre haces eso Bien dicho Dagoberto Bien dicho No, mentira Bueno Mañana sal Pero el sábado también quiero salir ¿A cenar? No Al antro El sábado quiero ir al antro O sea, yo llegando Llego al antro Yo ya no tengo edad Salir doblemente Amor, no manches No seas roquillo Hola ¿Qué me vas a regalar? No me has dicho Que quieres el regalo Pero ahorita no hay dinero No, pero Tengo dinero No, porque yo no tengo ¿Quién te está pidiendo algo así? O sea, me refiero a que Nomás me alcanza como Mi presupuesto máximo De un regalo son 500 pesos Entonces planea ¿Qué quieres con 500 pesos? Que Neto te voy a retar algo ¿Qué? Que me hagas Y lo voy a dejar Así como tú haces eso De presionarme en en vivos Te voy a retar algo Con esos 500 pesos El día de mi cumpleaños Me vas a tener que hacer una cena ¿Qué? Con esos 500 pesos Eso va a ser mi regalo El día de mi cumpleaños Me tienes que armar una cena Pero chida Con 500 pesos Y no comprada La tienes que hacer tú Ay, no Se alzó el presupuesto ¿Qué tal, eh? El presupuesto Se ha abierto ¿Qué tal, eh? Ay, amor La verdad es que te ayudo A regalar el iPhone El iPhone 14 Pero te lo compraste Y me caíste gordo Cuando te lo compraste Ya quiero que esté esa cosa La voy a encuatar Miren, pero la verdad No sé qué regalarla Brian Ya lo tiene todo conmigo No le hace falta Me da lucha Cuando viste esas mamadas No te hace falta nada ¿Me tienes a mí? Ni modo que comprarme una yo Para que tengas dos yo's No 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 No, por favor No, contigo estoy bastante bien Mira, yo solo te voy a decir una cosa Contigo no es lo suficiente De verdad Ah Tómate el medicamento Sí, ya te lo tienes, por favor Tómate ¿Cuál? Pues el medicamento Dicen Un patiquiu regálale ¿Será que esto ya esté bien? Oigan, pero no Yo creo que sí estaba bien En bake A ver O todos A ver Vamos a subirle Se ven lindos Porque Jerry es chiquita Pues claro, mi amor Los mejores envases Vienen en presentaciones Pequeñas Y la que soporte Ya, ya le voy a meter la potencia Porque realmente ya tengo bastante hambre La verdad Dice Sí, Jerry Cocínale de cumpleaños ¿Ya viste? No Sí, ya No, amor Sí, una noche romántica No me ves cara de excelsa Siempre me quieres ver cocinando De veras Haciendo algo Te voy a hacer un casco Queremos cena romántica Eh, ¿qué tal, eh? Que no quiero salchichas envueltas en tocino Sabían ricas ¿Eh? Sabían ricas No Ah, ¿no? No, sí, sí sabían ricas Pero no quiero eso Pero sabían